Jaime Munguia alza la mano para ir contra Golofin. Por favor, olvida los viejos tiempos que se han ido. Jaime está a la espera de rival para noviembre, pero en un futuro le gustaría medirse a GGG. El exboxeador Eric Morales ha sido testigo de la maduración profesional de Jaime Munguia, a quien tomó como pupilo en junio de 2019, cuando era monarca superwalter. Cambió su rutina, llevándolo por primera vez al Centro Ceremonial Otomía a Entrenar, y fue pieza clave en su transición al peso medio, donde está listo para ir por su segunda corona mundial, así tenga que hacerlo frente al histórico Gennady Golofin. Estamos esperando rival y fecha. Nos movieron para noviembre, pero estamos listos, no es una cuestión que dependa de nosotros, aseguró el tijuanense. Jaime ya está en Big Bear, California, donde lo alcanzará Morales para apretar los entrenamientos. A estas alturas, queremos a cualquiera, rival. Hay una probabilidad muy grande de que sea en México, pero no se ha confirmado nada. Jaime está muy fuerte y ha madurado física y mentalmente. Estamos abiertos a pelear contra el que sea. Hay una posibilidad con Gennady Golofin, pero le pusieron una pelea mandatoria y hay que esperar, comparte el terrible. Lo cierto es que esa opción le agrada bastante a Morales para el futuro cercano, sería grandioso enfrentarlo en las 160 libras. En 2017 se pudo dar esa pelea, pero Jaime estaba muy verde y la comisión de Nevada no autorizó. Golofin está en un nivel muy bueno, llevó la decisión al canelo, así es que sería una muy buena pelea para Jaime. Hemos levantado la mano. Parece que el rocío caerá para siempre en el camino de alguien hacia la calle inclinada. Y tú, por favor, deja de arrepentirte de las cosas que no hemos hecho. Nunca nos hemos dado otra cosa que no sea sinceridad.